No existe en el mundo un sindicato criminal tan misterioso y tenebroso como la mafia albanesa. ¿No me crees? Bien, entonces, ¿sabes quién es este hombre? Si tu respuesta es sí, estoy realmente impresionado. Si tu respuesta es no, entonces no te preocupes, no estás solo. Su nombre es Alex Rudag y en su apogeo fue el jefe de una de las facciones más notorias de la mafia albanesa. Incluso le hizo la guerra a una poderosa familia de la mafia italiana y de alguna manera ganó. En este vídeo te mostraré cómo era un día en la vida de este hombre y descubriremos juntos hasta qué punto la mafia albanesa era y sigue siendo una locura. La mafia albanesa. Creas o no, Andrew Tate, lo mejor es creer que la mafia albanesa es real. Y curiosamente nació de la necesidad. La organización en sí no empezó hasta 1990, con la caída de la Unión Soviética. A diferencia de la mafia siciliana o la Cosa Nostra, que tiene décadas o incluso siglos de historia, la mafia albanesa en comparación es más joven. Muy joven. Pero si se sabe algo de los bajos fondos criminales, entonces se sabe que la edad cae por su propio peso en el altar de la eficacia despiadada. Un mafioso albanés aún más famoso que Alex Rudag era un hombre llamado Sef de Tlica, tan despiadadamente violento que la mafia siciliana lo evitaba como si fuera Hulk. Según quienes la conocían, no temía a nadie y no dudaría en matar al presidente estadounidense si se le ocurriera. Pero los asesinatos y la intimidación no son los únicos trucos que se guardan en la manga. La empresa criminal se dedica al tráfico de todo. Drogas, armas, seres humanos y la lista continúa. También controlan una gran parte del multimillonario mercado mayorista de cocaína en Europa y parecen ser los principales distribuidores de cocaína en varios centros europeos de la droga, incluido Londres. La principal razón por la que los miembros de la mafia albanesa han permanecido tan misteriosos durante tanto tiempo es que, al igual que la mafia italiana, se basan en la lealtad, el honor y la familia. También siguen reglas anticuadas que les han hecho impenetrables. No es posible infiltrarse en la mafia albanesa. El FBI lo ha intentado varias veces en el pasado y ha fracasado. Y la razón principal es un término que ellos llaman besa, que significa confianza. Es el equivalente a la omerta de la mafia italiana. Durante el proceso de reclutamiento, un miembro de la mafia albanesa debe prestar juramento. El juramento se considera sagrado porque se define como un besa. Pero la besa es anterior a la mafia albanesa. De hecho, hunde sus raíces profundamente en la cultura albanesa y se considera un contrato verbal de confianza, especialmente en el norte de Albania. Así, incluso para un albanés normal que no sea miembro de la mafia, cuando le da alguien su besa, su confianza, mantendrá su palabra aunque signifique la muerte. Esta disciplina se refleja en la mafia albanesa. Es una de las principales razones por las que es difícil atraparlos. Y como el sindicato criminal se basa en lazos de sangre, el número de miembros del clan es limitado y los lazos entre ellos suelen ser muy fuertes. Incluso a los aliados criminales, que son miembros de otros grupos étnicos, solo se les permite trabajar con la mafia en contratos puntuales o se les utiliza para trabajos secundarios que no se pueden rastrear hasta la familia. Esta es la organización que Alex Rudag ayudó a construir. La rutina diaria de Alex Rudag en sus comienzos. Alex Rudag nació como Sandro Rudovic en 1968, en la ciudad de Ursínic, Montenegro. Sus padres eran de etnia albanesa y él era el menor de seis hermanos. Los primeros años de Alex giraron en torno a lo que cabría esperar de un preadolescente. Al crecer, se interesó tanto por los deportes como por la música, jugaba al fútbol y era miembro del coro de su colegio. Sin embargo, cuando el comunismo se derrumbó a finales de los 80, Alex y su familia huyeron a Estados Unidos, donde se establecieron en el barrio neoyorquino de Queens y Rudag continuó su educación en Estados Unidos mientras trabajaba en la construcción a tiempo parcial. Por desgracia, la vida fue dura para él y su familia y muy pronto se vio obligado a salir a la calle para sobrevivir. La rutina de Alex Rudag como líder de la organización. En un mundo donde todos temían a la mafia, la excepción a la regla eran los albaneses. Era a principios de 1990. La mafia albanesa aún no existía, pero los jóvenes albaneses llenaban las calles de Nueva York. Eran trabajadores, leales e increíblemente intrépidos, así que era lógico que algunos jefes de la mafia italiana empezaran a colaborar con ellos. Contrataron a los jóvenes albaneses como mano de obra. Alex Rudag fue uno de estos jóvenes y fue la familia del crimen Gambino la que le dio empleo. Él junto con sus compatriotas se convirtió en el músculo de la mafia. Pero había un problema, los albaneses no eran los mayores fans de los sicilianos. De hecho, había algunos que detestaban a los italianos y no hacían ningún esfuerzo por ocultar su odio. Tampoco ayudaba que los albaneses fueran líderes natos con un ego del tamaño de Central Park. Así que no es de extrañar que en 1993, Alex Rudag se diera cuenta de que no necesitaba a la familia Gotti. Se dio cuenta de que podía utilizar el músculo albanés para formar su propia banda. Con el tiempo, él y un grupo de otros gángsters albaneses e italianos formaron la corporación, con él a la cabeza. Mientras sus hombres trabajaban en los círculos internos, él utilizaba a desertores italianos como asalariados. Juntos empezaron a hacerse con el control del juego ilegal en las zonas de Morris Park y Arthur Avenue del Bronx y el condado de Westchester. Después de poner el pie en la puerta, decidieron ir a por el premio gordo. Fueron a por el territorio que controlaba la mafia italiana. A lo largo de los 90, la corporación fue una amenaza y Rudag estaba al frente de su cruzada contra la mafia. A diferencia de los jefes de la mafia italiana, que contaban con subordinados para dar golpes a los enemigos, Rudag no tenía reparos ni miedo de entrar en el campo de batalla y dar el golpe él mismo. Era como un general que no había perdido el gusto por el combate en bruto. El FBI informaría más tarde de que Rudag actuaba a veces como gatillero de su equipo. Se quedaba en los edificios con un rifle derribando objetivos después de que sus hombres los hubieran abatido en el suelo. En el verano de 2001, el FBI se refirió a la organización criminal de Rudag como la sexta familia del crimen, aparte de las cinco mafias existentes. Bonano, Colombo, Gambino, Genovese y Luchese. En junio, Rudag y más de una docena de sus hombres entraron en un salón de juego regentado por miembros de la familia Luchese en Astoria, Queens. El grupo de matones, fuertemente armado, dejó claro que a partir de ese momento estaban a cargo del juego ilegal en Astoria. Aunque se estaban apoderando del territorio de la mafia, los Rudag seguían tratando con respeto a los jefes de las familias. Por ejemplo, cuando el jefe de los Gambino, John Gotti, murió de cáncer en junio de 2002, Alex Rudag y varios miembros de la banda se presentaron en el velatorio del Da Perdón para presentarle sus últimos respetos. Porque, por supuesto, sus peleas con las familias del crimen nunca fueron personales, pero solo se puede presionar hasta cierto punto y las familias de la mafia se estaban cansando del constante caos que la empresa criminal de Rudag estaba causando. Así que el subjefe de los Gambino, Arnold Schittieri, decidió que ya estaba harto y que quería hablar con los mafiosos. La reunión tuvo lugar en una gasolinera de Nueva Jersey. 20 mafiosos Gambino armados acompañaban a su jefe. Alex Rudag, en cambio, solo había conseguido traer a 6 miembros de su banda. Entonces Schittieri le dijo a Rudag que había terminado de jugar con ellos y que si no dejaba de ampliar sus operaciones habría consecuencias. Esta evidente amenaza no sentó nada bien a Rudag ni a su escuadrón de 6 albaneses. Como era de esperar hizo que tanto los albaneses como los gambinos sacaran sus armas. Sin embargo, Rudag y su equipo estaban en inferioridad numérica, pero también sabía que los italianos les temían a ellos y a su talento para la espontaneidad. Sabiendo que le superaban el número, los albaneses amenazaron con volar la gasolinera con todos ellos dentro. Esto puso fin a la discusión y ambos grupos se retiraron. La rutina de Alex Rudag en la cárcel. La ambición es buena, pero también puede ser la muerte de la cautela. Y con Alex apuntando a los peces gordos y apoderándose de sus negocios, se puso en el punto de mira y se convirtió en el centro de atención de los federales. El 26 de octubre de 2004, los federales detuvieron a Rudag y a su banda y los acusaron de una larga lista de delitos relacionados con el crimen organizado y el juego. Su caso fue llevado a juicio y las pruebas que presentó contra ellos la fiscalía eran asombrosas. Pudieron establecer que la organización Rudag era un sindicato del crimen organizado compuesto por docenas de miembros y asociados que trabajaban con y rivalizaban con las familias tradicionales de la mafia italiana en el área de Nueva York. La organización Rudag, como ahora la llamaban, operaba una red masiva de salones de juego ilegales, máquinas de juego dedicadas a actividades de juego ilícito y operaciones de apuestas. En 2006, Rudag, que entonces tenían 38 años, fue condenado a 27 años de prisión y 5 años de libertad vigilada. Además, se confiscó a Alex Rudag su participación en las dos propiedades inmobiliarias, The Bronze Cranston Avenue y Morris Park Avenue, y una propiedad inmobiliaria en Astoria. Alex Rudag realmente tuvo una agitada carrera durante toda su vida como miembro de la mafia albanesa. Hasta la fecha, más de 20 miembros de la organización Rudag han sido acusados de diversos delitos. Seis de sus principales dirigentes, incluido el propio Alex Rudag, han sido condenados. Otros 10 se han declarado culpables. Hoy en día, la mafia albanesa sigue existiendo, pero han aprendido de los errores de Alex Rudag, y se mueven con más disciplina y moderación. Puede que no los veas ni oigas hablar de ellos, pero están ahí, y francamente eso es mucho más aterrador. Gracias por vernos, haz clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para conocer más apasionantes historias de la mafia.